De dos, los niños al centro, de dos, de dos, de dos, de dos, uno de dos. Continuamos en vivo y en directo desde el distrito de Hualuas, perteneciente a la provincia de Huancayo, región Julín, con esta bonita fiesta costumbrista de los abelinos. Y en esta oportunidad con la Sociedad de Auxilios Mutuos, la SAM. En esta noche de víspera, somos Tuquilla Perú, en vivo y en directo, para el Perú y el mundo. ¡Vamos, Tuquilla! ¡Vamos, Tuquilla Perú! ¡Vamos, Tuquilla Perú! Y en respaldo, de la Magna Super Sanada Corina. Noche de Víspera De Telecita de Balboas Somos a Tuquilla Perú en vivo y en directo Vamos recorriendo la arteria principal Fuerte ingreso rumbo a la plaza principal Con la sociedad de avenidos auxilios mutuos Aquí en el distrito de Balboas Guancayo Perú Somos a Tuquilla Perú En vivo y en directo A la arteria principal Noche de Víspera De esta bonita fiesta costumbrita En honor al Padre San Roque Aquí en Guaduas Guancayo Estamos a Tuquilla Perú en vivo y en directo Y en el espalda musical de la gran banda Super Sonora Noche de Víspera Noche de Víspera Aquí en el distrito de Balboas Somos Tuquilla Perú en vivo y en directo Para el Perú y el mundo Noche de Víspera A la parte inferior de la choquilla Noche de Víspera Noche de Víspera Noche de Víspera Gracias por ver el video. Somos Tuquilla Perú, en vivo y en directo desde el distrito de Guagua, Huancayo, en la noche de vísperas. Espectacular. Gracias por ver el video. De esta manera estamos viviendo esta bonita costumbre directamente desde el distrito de Guagua, Huancayo. Con la fiesta tradicional de los emilinos. En esta noche de vísperas. Somos Tuquilla Perú, en vivo y en directo desde el distrito de Guaguas. Música Después de tres años, volvemos a vivir. Esta bonita costumbre aquí en el distrito de Guaguas, perteneciente a la provincia de Huancayo, región Julín. Somos Tuquilla Perú, en vivo y en directo. Esta bonita fiesta costumbre aquí en el distrito de Guaguas. Música Nos vamos rumbo a la plaza de armas del distrito de Guaguas. El respaldo musical de la gramada super sonora, Huancayo. Música 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 Con esta bonita fiesta, con su grita, de los alelinos, es una noche de víspera. Noche de luces. Es espectacular. Ya nos aproximamos a la plaza principal del distrito de Guarguas. En vivo y en directo, llevándoles las imágenes. De esta bonita fiesta costumbrista, de los alelinos. Y en esta oportunidad con la Sociedad de Avelinos, auxilios mutuos, la SAM. Fiesta costumbrita, en honor al padre San Roque. Y en respaldo musical de la gran banda, tu personal acogida. Siempre en tu corazón. Ángel público, dándole la bienvenida a los alelinos. Después de tres años, nos reactivamos. Somos, Truquilla, Perú, en vivo y en directo. En esta noche de víspera, aquí en el distrito de Guarguas. Noche espectacular. Seol, 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 alante. Seol, Seol, alante. Somos Tuquilla Perú en vivo y en directo desde el distrito de Huelguas perteneciente a la provincia de Huancayo, región Junín con esta bonita fiesta costumbrista de los abelinos y en esta oportunidad con la Sociedad de Abelinos Auxilios Mutón, la SAM y con el respaldo musical de la gran banda Super Sonora Cuyina Estamos cerca de la plaza principal del distrito de Huelguas Noche de víspera, ahí está, a ver el niño Hola, qué bonito, los niños participan de esta bonita costumbre Así que la tradición y la costumbre está asegurada No veo nada No veo nada No veo nada ¡Gracias! 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 ¡Somos Tuquilla Perú! ¡En vivo y en directo! ¡Una noche espectacular! Noche de víspera. ¡Gracias! 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 De esta manera estamos viviendo esta bonita costumbre después de tres años aquí en el distrito de Huelgas, perteneciente a la provincia de Huancayo, Región Juní, con esta bonita fiesta costumbrista de los Avelinos, y en esta oportunidad con la Sociedad de Avelinos Mundos, la SAMU, y el respaldo musical de la gran banda, supersonora colina, y el himno... ¡El himno! ¡Que se camine su potencia! ¡Eso! ¡Eso! ¡Es el himno! ¡Es el himno de la SAMU! Somos Tuquilla, Perú, en vivo y en directo desde el distrito de Huelvas, perteneciente a la provincia de Huancayo, región jurídica, adivinos que también participan en el distrito de Huelvas. ¡Eso! ¡Noche de regalería! ¡Noche de regalería! ¡Noche de regalería! De esta manera, estamos haciendo la llegada triunfal a la plaza principal del distrito de Huelvas. Viviendo, después de tres años, esta bonita fiesta costumbrista de los abelinos. ¡Vamos! Somos Tuquilla, Perú. Y al público, mucho público esta noche, aquí en Huelvas. Ahí está el público, apreciando esta bonita fiesta costumbrista. Y ahora, lo esperado, el ritmo de los abelinos. Somos Tuquilla, Perú, en vivo y en directo desde el distrito de Huelvas. Con esta bonita noche de víspera de la fiesta costumbrista de los abelinos. Y en esta oportunidad, Coglasam, Sociedad de Avelinos. Somos Tuquilla, Perú, en vivo y en directo. ¡Noche de víspera! ¡Noche de víspera! ¡Noche de víspera! ¡Nazón! ¡Efectacular noche de víspera! ¡En vivo y en directo de los abelinos! ¡En vivo y en directo de los abelinos! ¡En vivo y en directo de los abelinos, en la rueda de tu espada! ¡Usted la sociedad de abelinos! ¡Auxilios nuevos! ¡Auxilios nuevos! ¡Auxilios nuevos! Somos Truquilla Perú, en vivo y en directo para el Perú y el mundo. De esta manera estamos viviendo la noche de Vípera aquí. Somos Truquilla Perú, en vivo y en directo desde el distrito de Huarguas, perteneciente a la provincia de Huancayo, viviendo esta noche de Vípera de esta bonita costumbre de los abelinos. Ya volvemos en instantes. Somos Truquilla Perú. ¡Innovación!